Lo cierto es que esta chiquita murió y hoy se intenta un juicio, ¿no? Según los abogados, o el que acabamos de escuchar por lo menos, todos los caminos conducen a quienes son el eje del juicio. ¿Quiénes son los responsables, los acusados de la muerte de esta chiquita, Augusto? Los acusados son dos cuñados, son familiares entre sí, Gabriel Zapata, de 24 años, y Darío Pucheta, de 31. Ellos fueron detenidos cuatro horas después de este hecho que ocurrió el 27 de julio del año pasado, en la intersección de Gaboto y Telia. Habían entrado, según se pudo comprobar la instrucción a cargo de los fiscales Pagani y Corfield de la UFI 5 de Morón, habían entrado una distribuidora de gaseosas a robar. Uno se queda en la puerta, en la moto, y otro ingresa armado a robar. Empieza a tratar de robar pertenencias a quienes estaban ahí adentro. Toma un teléfono, roba un celular del dueño de la distribuidora, el dueño de la distribuidora sale por detrás, empieza a gritar que lo estaban asaltando, y así es que el ladrón que estaba adentro de la distribuidora sale y sale a los tiros. Nadie lo estaba persiguiendo, no estaba la policía y nadie lo agredió. Tiraron por tirar, es lo que dicen los fiscales, por eso les imputan. Robo agravado en tres hechos, porque habían salido a robar, el hecho de Maida fue el segundo. Robaron una ferretería, robaron una distribuidora de gaseosas donde matan a Maida, y después siguieron robando, asaltaron un kiosco. Y se pidió justicia, como se ve en más de una oportunidad, estas imágenes corresponden al archivo de aquel momento. Este episodio tiene más de un año, donde familiares y vecinos, amigos, por supuesto de la familia, salieron a reclamar por justicia, y veíamos el local justamente donde se efectuaba el robo, y lamentablemente el disparo posterior. Más allá de ese triple episodio que se supone ocurrió ese día, ¿otros antecedentes, Augusto, tenían estos hombres? Tenían antecedentes los dos, por robos y uno de ellos por homicidio. Lo que se va a pedir aquí es prisión perpetua por el robo, por el uso ilegal de arma de fuego, pero además por homicidio criminis causa, que es el que se comete para encubrir otro delito. Es decir, se cree que tiraron, mataron, para encubrir el robo que habían cometido.